El inicio del partido, señores, ha movido México, ya está jugando con Argentina. La pelota la va teniendo Cuauhtlé, perdón, la pelota que la va teniendo ahora es Ezequiel Funes. Tiene un parecido de acá arriba a Luca Brillo, no? Tiene la altura, la contextura física, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL Argentino Julián. La pista la va teniendo Torres, va para Donato, tirando la larga arriba para Albano Martinazo, que la viene a Pérez, Luca Brillo, uno de Social, y el otro el Liceo, creo, Torres, no? Sí. La pelota que la va teniendo, ¡Martinazo! GOOOOOOOL! Luca Brillo, Albano Martinazo, que la tiene ahora es Donato, tirándola adentro del área para Torres, GOOOOOOOL! 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 La deja corta para Donato Martinazo, ¿cuánto resta mi estimada Cecilia para el final de este primer capítulo? 4 minutos 28 segundos, sigue en cero, Emi da con el correr de los minutos el marcador de las faltas. GOOOOOOOL! 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 La Argentina, Donato! Donato Martinazo, de media distancia. Estará jugando contra, me dijo Suiza, ¿no? Ya le confirmo. Y Chile con Italia. Pelota que la va teniendo ahora Fune. ¡GOOOOOOOL! 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 Debe haber dicho, hagan lo que saben hacer. Sí, es lo que te decía hace un ratito, o les da las indicaciones, hacer lo que está haciendo Argentina cuando llegaba ahí el gol de Garcés. Sí, señorita. Gol de Argentina, Luca Garcés, haciéndole un gramo Suiza con México y Chile-Italia. Ese partido va a ser trascendental, ¿no? Sí, porque es ahí donde se va a ir definiendo el segundo lugar Argentina con puntaje perfecto, Emi. Lo que son los resultados de hoy, cómo quedaría la tabla de posiciones y cómo van a ser los cruces del día de mañana. Perfecto, gracias. La pelota la va teniendo la Argentina. La pelota al fondo del arco. El gol de Albuano Martinazo. El segundo de su cuenta personal del 15. El segundo de su cuenta spiritual 5. El segundo de su cuenta personal del 15. El segundo de su cuenta personal del 15. El segundo de su cuenta aparatando activo, la manageable y que está erre часов sin